¿Qué pasa con Leo, Pedro? Leo, Leo. Bueno, son dominantes, muy dominantes, caprichosos e inconformistas. Y ponen demasiada atención en los demás, controle su tendencia a dominar, admita errores y sea humilde. Pueden hacerlo, yo sé que los Leos me dan a entender, pero de repente mirar en menos a las personas no es bueno en el amor. ¿Eso les pasa principalmente en el amor o en la amistad? En general, en general en la vida, es que como están en un trono muy alto, siempre tienen una mirada así como, un poquito crítica, que duele.